Este gran redactor número uno de la Argentina y de Cadena 13, el señor Carlos Bocha Orié. ¡Fuerte el aplauso para él! Y bueno, cuando a uno le va bien y al otro le va bien, uno se pone contento como es la familia misma. Yo cuando nos veía en Brasil a través de las redes sociales que le iba tan bien, yo era feliz también. Yo soy feliz con la felicidad ajena en este caso de Kobe 4 y es que estar acá otra vez es una alegría muy grande. Y bueno, del Mundial fue así, fue maravilloso y que un artista como Alejandro Sain reconociera esas pavadas que dije, que fue ponerle letra a un gol de él, fue maravilloso, pero más maravilloso de estar acá con ustedes esta noche. Quiero que me cumpla un sueño, quiero que me cumpla un sueño, quiero que Bocha relate un gol. Lo vas a elaborar. Que juegan los QV4 y metemos el gol. Es más que no se haya la guima, se hace más en una pared. Y no te digo protólogo. Un gol, un gol de los QV4. Y no te digo protólogo. viene Agustis... tiene el objetivo de contra. Yo tiene el objetivo de contra Y pierdo el juego de Jaudim! Se viene por el Jejo de Jaudim! ¡No voy a clean! ¡No voy a clean! ¡No voy a clean! ¡ MIRILE! ¡No voy a clean! ¡No le queda nada! Yo lo vende... 25, 24, 22 segundos. Le va a quedar a 20, 19! Le va a pegar a Agustis o le va a pegar a Daniel. ¡No se va a pegar a Daniel! Él tiene mejor el fondo! le va a pegar. Hoy está abriendo adelante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Gracias. 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 Gracias.